A mí me parece muy bien, pero es que la da bien, era mi mujer, cabrón. En bosque de la cina, mi cimita se metió. Otra lata a los huevos, en el bosque se quedó. Pero la chica se la pegó. Con la puerta de mi casa un día, yo estaba entrando. Yo estaba entrando. Me encontré a mi mujer de rodilla como de santo. Y desnudo a mi vecino, cumplir y le estaba hablando. Yo abrí la ventana, me subí al poller, me tiré al carajo. Qué difícil suicidarse cuando vive en un pavo. Culando. Me paso el día culando. Más de cien platos inventando. Pa' que te lo tomas tú. Tengo tallarines, también tengo olor. Lo hago con un hijo para venderlo con gato. También tengo pollo. También tengo pato. Lo que tú no sabes es que te está comiendo un gato. Sin gato. Te ha dejado a mi sin gato. Un bloque se pregunta por qué tiene la fascina. Tengo que si me la quito se me va a lobo un poquito. Bingo, bingo, chino, chino, chino. Bingo, bingo, chino, 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 chino. Bingo, bingo. Hola. Ahora tendré que ayudarnos a cantar el escribillo. Seguro que os acordáis el escribillo. Muy sencillo. Bingo, bingo, chino, 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 chino. Bingo, 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 chino, 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 fino, 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 filipino. Y ahora tendrán, vamos a cantar el escribillo. Seguro que os acordáis el escribillo. Bingo, bingo, chino, 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 chino. Bingo, 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 chino, 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 chino.